¿Cómo puedo yo borrar tus besos, vida? Ojalá la lluvia me ahogue entre tus brazos Para no pensar en ti, vuelve corazón Vuelve a mi lado, vuelve, vente a ver No, ni en sueño Cause maybe, one of you wanna take me And after all, you're my one of our own Núria los techo de nariz Como los cielos que veo y los cielos de nariz ¿Cómo sabe dónde será tu futuro? Hola, ¿qué tal? Despertar la luna Núria los sapos La reina La reina La reina Camerera Hola, Charly Hola, Charly ¿Qué pasa? Tío, mueva Móva Móva Mira, mira, mira Mira, mira Si fos dona, podria un fill seu Se quiero, Juli Has dit, sisplau, guñao, treu-nos guapos, eh? Sí, sí Que difícil com ho poses, tio Y un día cualquiera no sabes qué hora es O estás a mi lado sin saber por qué Las calles mojadas te han visto creer Chica, vente a tu casa y no podemos jugar Y luego por la noche al carnaque a escuchar Canciones que consigan que te pueda amar Go, cari, mi amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Por si el tiempo me arrastra a plantas desiertas Hoy cierro yo el libro de las horas muertas hago pájaros de barro hago pájaros de barro y los hechos volados Por si el tiempo me arrastra a plantas desiertas hoy rechazo la bajeta el abandono y la pena ni una página en blanco más siento el asombro de un tracción de solitario ¡Qué amor! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video